Estamos acá con Pedro Delga, campeón de este torneo de Madrid en la primera categoría, la máxima categoría del circuito. Así que bueno, primero que nada, contame cómo fue este partido contra Lucas Trota. Bueno, fue un partido duro, sobre todo el primer set, porque, bueno, nos quebramos el saque mutuamente, y, bueno, Lucas tiene un juego, si bien no tiene, por ahí no me parece que tiene un dry muy agresivo, pero sí tiene un buen revés de fondo, paralelo muy fuerte, a la categoría pienso que, yo de los que he visto, pienso que debe ser una de las mejores revés. Tiene un dry con mucho top, que la levanta bien, y, bueno, me parece que es un dry con el duro. El segundo set, por ahí, se hizo un poquito más aliviado, porque me parece como que, al no encontrarle la vuelta, tampoco se desesperó para tratar de sacar el partido. Y, bueno, se fue dando, y fue un lindo partido. Claro, ¿fue el partido que más te costó, el torneo, digamos? Sí, no, no, sí, igual fueron tres partidos. Primero, jugué tres partidos, primero gané con Gruskin, que jugaba bien, después jugué con Patricio Echegoyen, que es un buen jugador. Me parece que fueron tres jugadores con distintos de estilo, entonces, bueno, se dieron distintos partidos. Claro. No, no, pienso que Lucas tiene un nivel, un buen nivel. Me parece que el segundo set fue sacado de contexto, el nivel, el primer set, y, no, lindo partido. Claro. Linda final. Perfecto. ¿Título, número? No, no sé, pero, no sé, cuatro, quinto, el año pasado, el único que era el año pasado fue Londres y el Master, y el año pasado, un par más, no, 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 no. Este es el primero del año, por lo menos. Ah, primero del año, perfecto. ¿Estás anotado en algún otro torneo? Muy unido, una hora, arranca. No me anoto mucho, no me anoto muchos campeonatos, pero bueno, ahora, muy unido donde empezamos, empiezo al martes. Claro. Pero bueno, esperemos que se repita, que puedas llegar a hacer una distancia de estas. Y, quien dice, te llevas el título de Gran Slam. Sí, esperemos que sí, lo esperemos. No, pero... Al menos lo voy a compartir con Laurita. ¿Tendremos? Ahí está. El amor de mi vida, que me acompaña siempre. Y, bueno, este título se lo quiero dedicar, justamente a ella, que, bueno, que viene, que se la aguanta, que hace frío, que está acá, que viene conmigo, que vinimos de las flores. Claro. Bueno, venimos charlando con él y mi compañera. Y, bueno, todo este título y el corazón es de ella. Perfecto. Ahí tenemos la palabra de Pedro. Muchas gracias. Ya te dejo que te vayas a bañar. Y, bueno, felicitaciones. Gracias.